Cuando la luna se empieza a ocultar y la luz nos comienza a iluminar Empiezan a sonar las campanas de la basílica para anunciarnos que pronto un nuevo día va a comenzar Y para todas las criaturas del mundo la vida tiene que seguir Y desde allá arriba en el cielo la madre del creador nos cuida, nos ilumina y nos manda y su bendición Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, con tu bendición Y cuando la noche empieza a caer y las luces se empiezan a encender Se ilumina de estrellas toda la constelación, pues la cubre con su manto La Virgen de México, Virgen Morena Gracias por darnos un día más Con tu bendición Virgen Morena, tu pueblo te canta esta canción, con tu bendición Virgen de México Virgen de México, Virgen de México Gracias por darnos un día más Con tu bendición Virgen Morena Virgen de Guadaluz Tu pueblo te canta esta canción Virgencita de México Gracias por darnos un día más Con tu bendición, Virgen Morena Virgen de Guadalupe Tu pueblo te canta esta canción Con tu bendición Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe